que tal amigos bienvenidos en este vídeo voy a explicarles cómo restarle a un entero una fracción es común encontrarse ejercicios de fracciones en los que se incluyen enteros y se necesitan operar con enteros cualquier operación en la que esté incluido el entero lo único que debemos de hacer es colocar un 1 en el denominador del entero y esto lo vuelve una fracción al final lo que tenemos es una resta de dos fracciones cómo restamos fracciones puede ser sacando el mínimo común múltiplo de los denominadores o con la multiplicación cruzada o carita feliz en este vídeo voy a utilizar la carita feliz o multiplicación cruzada como se le conoce multiplico 1 por 5 1 por 5 es igual a 5 eso es mi denominador luego multiplico de forma cruzada 5 por 3 5 por 3 es 15 menos 1 por 2 1 por 2 es 2 al restar esto me queda 15 menos 2 es 13 13 quintos porque el denominador solamente lo voy a copiar este es el resultado de esta resta 3 menos 2 es igual a 13 15 vuelvo a repetir siempre que estemos trabajando con fracciones y nos encontremos números enteros agreguemos un 1 en el denominador a los enteros y los trabajamos como fracciones así operamos sumas restas multiplicaciones y divisiones de fracciones si este pequeño vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse dejar sus dudas en los comentarios y ver más vídeos como este por acá 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 Gracias.